Hola a todos, soy Manuel González, reconocido en producciones fotóricas como Manuel González Official Site. Hoy estoy muy contento y muy feliz porque en contra de ustedes algo muy interesante. Estoy hablando de mi nueva producción fotórica Focus on Me, terminada para junio 23. Bueno, esta producción básicamente fue un proceso bastante largo, duró tres meses. Se hizo gracias a la colaboración de grandes personas, entre ellas una persona que sin ayuda pues marcó mi vida en las producciones fotóricas y me hizo conocer que valía la pena hacer esto. Reconocido fotógrafo de bodas, mexicano por supuesto Alfonso Ramos, lo conocí por medio de las redes sociales y fue algo muy interesante porque se quise involucrar conmigo en esto y bueno, le di la oportunidad. Focus on Me también tuvo un gran apoyo incondicional de un gran DJ, Woodley, fue el que me ayudó a hacer como el intro de esta producción fotórica, después que me ayudó a hacer el single. Sin duda pues estoy muy feliz, muy contento de tener el gran apoyo de los seguidores que me están siguiendo y darlo a conocer en Debo, que es una de las plataformas más importantes de YouTube. Me ha sido muy muy feliz de tener esa gran oportunidad. Sin palabras, bueno, Focus on Me, como les he comentado, es una posición que quise como resaltar y es un proceso que demuestra cuánto avance he logrado durante las producciones fotográficas anteriores como Pay My Everything, Portamer My y mi reconocida producción que sin duda marcó historia en mi día que fue el trajero de la firma. Tengo fe, ojalá que se me llegue esta gran oportunidad de hacer un tour como lo tuve con el trajero de la firma con Focus on Me. Sería para mí un gran honor. Muy contento, muy feliz. Bueno, Focus on Me principalmente, pues como les he dicho, tuvo un gran avance. Tuvo un gran avance en mi vida, en mi trabajo, en mi profesión, porque fue un trabajo que me dio a conocer como de cuánto que el amor y el trabajo y el empeño logran grandes cosas, ¿no? Entonces pues para mí fue como un gran, gran logro. Focus on Me principalmente fue una producción dedicada pues al gran éxito, como ya he mencionado, a mis producciones fotográficas. Es la segunda versión que logramos hacer con single, aparte le trajeron la firma que también tengo tu single, o sea, canción. Entonces fue algo muy, muy bacana. Pues estoy muy contento de haber tenido la oportunidad de poder producir esta producción porque me da a conocer de que puedo lograr cosas muy grandes que no me esperaba lograr. Y muchas veces la gente me decía, oye, ¿qué es eso de tus producciones? ¿A qué llevo a cabo? ¿Qué es eso? Mucha gente no logra entender lo que estoy haciendo y pues específicamente lo que yo hago son producciones fotográficas demostrando que la moda no es solo mostrar ropa, sino simplemente mostrar una historia, una vida y una esencia, ¿no? Entonces, no, estoy muy, muy contento, muy feliz de tener un gran apoyo como este. Bueno, me están diciendo muchas veces, me han preguntado de bueno, ¿qué va a ver al fondo, qué va a ver al final, qué va a ver después? Y yo, bueno, pues tengo, ahí pues se vienen producciones fotográficas nuevas, no lo voy a negar, después de esta, muy interesantes por supuesto, este año han sido grandes extremos y no, pues la verdad súper feliz de lograr un gran trabajo con este. Bueno, otra cosa que también quiero aclarar a todo el mundo es que muchas veces me han preguntado cómo ha sido la base del proyecto para poder hacer esto. Bueno, la verdad ha sido un proceso bastante largo, no lo puedo negar. No es fácil llegar a los medios y decir, ay, ya, soy famoso, la verdad. Yo pienso que lo importante no es conseguir como la fama, sino simplemente mostrarle al mundo de que el arte que tú puedes lograr alcanzar a hacer, ¿no? Muchas personas dicen que los sueños no se pueden hacer porque no hay dinero, porque no hay plata, no hay presupuesto, pero miren que yo comencé sin una gota de dinero porque empecé con mi solo imaginación y con las cosas que tenía en mi casa, comencé a jugar y bueno, y ahí comenzaron a crecer las cosas, ¿no? Y entonces, pues, supuestamente, pues ahí comenzó el apoyo, ahí comenzó a abrirse en puertas. Obviamente no siempre las puertas se van a abrir, muchas veces se van a cerrar. Entonces, esto es. Bueno, quiero agradecer principalmente a todo el gran equipo que logró hacer posible este gran sueño, este gran logro. Estoy hablando de mi fotografía favorita, fotografía aparte de mi gran equipo, ManuGFC, que sin duda también tiene su canal oficial, los pueden seguir en su canal oficial de YouTube que es equipo ManuGFC. También pueden seguirme en mi canal oficial que es Manuel González Official Site. En Facebook, Manuel González. Twitter, arroba ManuGOficial. En Instagram, Manuel González Official Site. Y en mi página que es Manuel González Official Site. La verdad, pues, estoy muy contento, muy feliz de tener este gran bonito resultado. Quiero agradecerles especialmente de todo corazón a mi equipo de trabajo, a mis seguidores que siempre han estado ahí en mis medios sociales, que me han apoyado, me han ayudado, me han contribuido como a poder hacer este proceso. A personas cercanas que también quiero mucho, bastante, que me están también apoyando ahí. Compañeros de estudio que también han estado acompañándome fuertemente. Y felizmente agradeciéndole a Alfonso Ramos para esta bonita oportunidad. Y bueno, y también gracias al gran sello que tuvimos la oportunidad de hacer con FRS, perdón, Fotografía. Es el sello oficial donde cataloga la producción fotográfica. Y también, pues, gracias a la gran colaboración de uno de los grandes sellos que hacen mis videos en YouTube, que es el equipo Fotografía Colombiana Records, que pues ha siempre estado ahí. Muchas gracias por el apoyo, por brindarme esa oportunidad y por conocer más de ustedes. Y pues, bueno, yo soy Manuel González Ufisto Sabe Manuji y los invito a que este junio 23 vean un gran video. Manuel González Focus on Me. Los invito.